Hola, buenos días. Me llamo Juan Antonio Melendo. He hecho un curso de re-disección laboral que me ha funcionado muy bien. He hecho el curso de tacógrafo digital y de manipulación de alimentos. Todos los cursos que he hecho aquí sí me han servido para encontrar trabajo y aparte me dan las herramientas suficientes para arreglarte tu currículum, para saber cómo tienes que presentarte a una entrevista y sí, me han servido y me han ido bien. He estado trabajando hasta hace cuatro meses y la verdad que muy bien. Haciendo la formación, a ver, ver las cosas de otra manera y teniendo por ejemplo el de manipulación de alimentos pues me fue bien para encontrar un trabajo de chofer de camión que ahora pues bueno, había que transportar mercancías, Perseveras y tal y me lo pedían, me lo saqué y me fue muy bien. Bueno, lo tienes ahí, yo tengo todos los carnes de conducir, tengo los ADR, lo tengo todo y bueno, son cosas que tienes que tener en esta vida porque claro y luego pues el cuerpo técnico ya que aquí es genial, te ayudará en todo, tienes una seguridad y una tranquilidad muy buena. No hombre, porque aparte te va muy bien tener la formación y estás siempre activo, aunque estés parado, estás activo mentalmente y tienes la cabeza, pues bueno, estás preparándote para, ¿sabes?, para volver a salir ahí fuera y tener con estos cursos las herramientas suficientes para enfrentarte otra vez a la vida. Además ellos te los piden, la gente, tú vas a cualquiera para ahora, para repostero, el curso carretón, o sea, a ver si me entiendes, hace falta todo, todo lo que puedas saber es bueno. Gracias por ver el video.